Bueno, pues muy buenos días. Como os decía en el vídeo anterior, vamos a hacer un intento... Cállate un rato, cállate un rato, por favor. Vamos a hacer un intento de clonar o de hacer un esqueje de las ramas que hemos cortado de la papaya. No lo hemos hecho nunca. Esto es una prueba. No sabemos si va a funcionar. La verdad que no tenemos ni idea. Pero bueno, vamos a intentarlo. Entonces, tenemos preparados aquí los materiales que necesitamos. Las dos macetas llenas de sustrato de calidad del cana. Tenemos el clones y, por supuesto, tenemos la... Entonces, simplemente vamos a hacer aquí un huequecillo en el centro. Bueno, ya os digo que esto no lo hemos hecho nunca. No tenemos ni idea si va a funcionar. Pero, verdaderamente, tampoco perdemos nada con probar. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser quitar la hoja de abajo, que son las que es eso, y vamos a quitarle alguna también de arriba, alternándolas, para que no nos quiten muchísimo... No se nos deshidrate mucho el esqueje. No sé si lo estamos haciendo bien, si no lo estamos haciendo bien, si esto se puede clonar, si no se puede clonar. Pero bueno, tampoco es una cosa que nos preocupe sobremanera. Aquí tenemos el clone. Le vamos a echar un poquito. Lo tenemos ya muy líquido porque ya lo tenemos mucho tiempo. Y vamos a clavar aquí nuestra papaya. Y vamos a proceder con la otra exacta legigual. Ya os digo, si sale con... Como decía mi maestro, querido maestro, don José García Luque, si sale con barba San Antón, y si no, la purísima concepción, le vamos a echar el clone este, que lo tenemos ya mucho tiempo. No sé cómo andará de vitalidad. Pero bueno, nosotros vamos a ponerla aquí, le vamos a meter riego, y la vamos a poner, lógicamente, en un lugar sombreado, donde no padezcan los rigores del calor de las tardes. Entonces, eso sí, vamos a intentar por todos los medios, difícil va a ser, pero bueno, vamos a intentar estar cambiándolas de sitio. Ahora mismo, donde están, donde las tenemos, están protegidas por este pequeño almacén que tenemos aquí, del sol hasta las 12 aproximadamente del mediodía. Después, lo que vamos a hacer va a ser cambiarlas al otro lado del edificio, que ya después, toda la tarde, tienen todas las sombras del mundo. O quizás las metamos debajo del sombraje donde tenemos los kiwis y las calabazas, la serpiente siciliana, que al final hemos conseguido que ahí se haga una sombra, y creemos que ahí... Hola Pancho, buenos días. Creemos que ahí van a estar muy bien. Hola pequeño. Ya no sabemos qué haremos. De momento, lo que vamos a hacer va a ser meterle riego. Vamos a meterle agua y ya os iremos contando si esto ha sido, ha funcionado o simplemente ha sido un fracaso. Pero vamos, ya os digo que es la primera vez que lo hacemos. No tenemos experiencia ninguna en temas de... Hola Panchete. El Pancho siempre a mi lado. Hola pequeño. Hola. Hola guapo. Hola mi guapo. No tenemos experiencia ninguna en temas de plantas tropicales. Es verdad, porque en estas zonas nunca se han dado. Ahora es verdad que se están dando un poquito en algunas zonas más cálidas que están al resguardo de los vientos del norte. Se están dando aguacates, se está dando algo de mango, se está sembrando papaya, no me chupen más Pancho. Bueno, en fin, todas estas variedades que nosotros queremos también intentar tener en nuestro huerto. Porque al fin y al cabo en la variedad está el gusto. Entonces nosotros lo que queremos es tener una variedad muy amplia de frutas que se alargue muchísimo en el tiempo. Vamos a ver si lo conseguimos. Pues vamos a meterle agua a esto. Bueno, lo que sí vamos a clonar, que no han dicho que funciona muy bien, vamos a hacer esqueje de peramelón o pepino melón, como queráis llamarlo. Hemos cogido un montón de ellos y bueno, esta semana, conforme nos vayamos deldiando de cositas, de mil cosas que tenemos por terminar, de huertos que tenemos por visitar, tenemos que visitar a nuestra amiga Pepio Riquelme, tenemos que ir a Llanos de Brujas, tenemos que ir a Arjucer, tenemos que ir a un montón de sitios. Esperamos unas visitas también aquí. El sábado tenemos una visita de nuestro amigo Antonio Benito desde Guadí. Y tenemos, bueno, tenemos varias visitas de personas que quieren venir aquí in situ a explicarles algunas cosas, a visitar el huerto, a conocer a Bartolo, a conocernos nosotros, en fin, todas esas cositas. Pues vamos a intentar ir, ya os digo, llegando a todos poco a poco, a ver qué pasa. Como podéis ver, ya le hemos dado un buen riego, está chorreando agua por abajo ya. Entonces lo que vamos a estar, va a ser muy pendiente de que no se nos sequen, de que tenga siempre la humedad más o menos óptima, de que, por supuesto, el sol no nos las maltrate, porque os voy a enseñar ahora dónde las vamos a tener. Yo creo que en la zona que las vamos a poner después, que lo he pensado, creo que es la mejor zona donde podemos tenerlo. Ya os digo, insisto, vuelvo a repetir, esto es una prueba. Nosotros jamás, jamás hemos hecho esquejes de este tipo, pero fijaros qué sombra tenemos aquí. Fijaros qué sombra tenemos aquí, de aquí debajo. Toda esta zona está protegida por el sombraje que nos dan las plantas de calabaza. Entonces creo, creo que aquí es el sitio ideal para alojarla, porque si os dais cuenta, mirad, justo aquí entre la pared, la parra que tenemos aquí y esta planta de calabaza, aquí tenemos un sombraje, ¡buah! Perfecto, creo que la vamos a poner aquí y aquí van a pasar las siestas mucho mejor que en ninguna otra zona. ¿Que funciona? Genial. ¿Que no funciona? Bueno, tenemos que ir haciendo pruebas de cosas que desconocemos, porque al final en la agricultura se trata de ir haciendo pruebas para ir aprendiendo de lo que no sabes, porque lo que sabes, pues bueno, no lo dejas de lado, siempre intenta de ir mejorándolo un poquito, pero aprender cosas nuevas es una aventura maravillosa. Nos vemos en el próximo vídeo, iremos haciendo el seguimiento de si hemos acertado haciendo estos clones o no, pero bueno, ya os digo, si funciona bien y si no, pues bueno, una experiencia más que tenemos y que vosotros habéis vivido aquí a nuestro lado, en directo como siempre. Nos vemos en el próximo vídeo, vamos a seguir haciendo cositas. ¡Chao!